Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta casa, al Instituto de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, pues para mí hoy es un placer poder albergar estas jornadas tan interesantes, tituladas Amanjar Shah, que están organizadas por el Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroalimental de la Generalitat Valenciana. Tengo aquí en la mesa, a mi derecha, a su presidente. Buenos días, Juan Ramón Pérez. Buenos días. Y bueno, pues como os digo, va a ser una jornada muy interesante, dirigida a padres, sobre todo. Y ya ha habido otras jornadas, según me han dicho, escolares. Y bueno, pues es un acto, creo que conveniente, que proviene de la Generalitat Valenciana, debido a lo importante que es justamente la alimentación en el proceso educativo de nuestros hijos. Y también que los padres juegan un papel muy importante y que hay que estar concienciados de ello. Dentro del Instituto de Bioingeniería, pues podemos estar orgullosos también de tener un área muy importante de nutrición, que, bueno, pues se dedica principalmente a, bueno, hacen muchos estudios con deportistas y no solo eso, sino análisis de alimentos. Y bueno, pues eso da mucha importancia a ese área del Instituto. Y bueno, pues por ello, pues estamos encantados de poder tener este evento. El Instituto, bueno, pues somos un instituto muy multidisciplinar, aparte del área de nutrición, pues hay muchas otras áreas de investigación, en, bueno, pues temas de toxicología, también muy importantes en el campo de la nutrición, en el campo de genética, sobre todo genética de plantas, también nos dedicamos a los biomateriales, para implantes, sobre todo implantes dentales, también en áreas de ingeniería de neuroprótesis, voy hablando un poquito en función de la localización, también en biología molecular y celular, sin parar, sin parar tampoco, pues por la química orgánica, en la síntesis, por ejemplo, de distintos fármacos. Bueno, somos muy multidisciplinares y eso nos hace, pues, muy ricos y, bueno, pues que podemos albergar, pues, muchas cosas y lo que intentamos en el Instituto también es crear sinergias, sinergias, pues que hagan que todas esas áreas diferentes presenten, pues, al final una colaboración y, bueno, pues al final, pues que sea un centro de referencia en la comunidad valenciana a nivel de investigación. Yo, bueno, pues voy a ceder la palabra al presidente, a Juan Ramón, para que nos explique un poquito las jornadas, que, bueno, pues vamos a contar con gente de la casa, con Ana Belén Ropero, dentro del año de, que es profesora titular de nutrición y bromatología, por lo cual, pues estamos muy orgullosos de tenerla y, bueno, pues, junto con otra serie de gente que nos va a explicar ahora al presidente y que va a explicaros un poquito las jornadas. Yo solamente desearos que disfrutéis, que paséis una buena mañana y, bueno, pues que vengáis cuando queráis que está en vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días de nuevo. Doctora Geras Astre, directora del Instituto de Ingeniería y amigos y amigas, estamos en familia. Lamentamos que quizás con un retraso muy grande en la convocatoria, pues no haya podido llegar a más destinatarios, que fundamentalmente eran, pues, las familias, los padres y madres, porque esta jornada hay que, digamos, encardinarla en otra campaña mucho más amplia, de mucho más dimensión, que es la Bensharsa, que es una campaña llevada desde la Generalitat, pero cofinanciada por Fondo Social Europeo, por el Ministerio de Agricultura y por la propia Generalitat. El objetivo de esta campaña, que se está llevando en más de 600 escuelas y que afecta a 135.000 alumnos, es mentalizarles de la necesidad de comer bien y, sobre todo, de dirigir sus, digamos, sus deseos de comida hacia productos saludables, frescos, verduras, frutas y derivados a actos fundamentalmente subjetivos de esta campaña. Esta campaña, pues, está llevando con cierta normalidad, con mucha normalidad, también con mucho retraso, porque se aprobó con mucho, muy tarde ya, cuando ya las escuelas están a fase, pero, bueno, hemos hecho frente de cualquier forma y se está desarrollando con bastante regularidad. De manera complementaria a esta jornada, a esta campaña amplia y que ocupa prácticamente, tradicionalmente, toda la comunidad valenciana, hemos sido interesante complementarlo con este tipo de jornadas que hoy iniciamos aquí en Elche y que después será una segunda en la Universidad Jaume I de Castellón, y una tercera en la Politécnica de Valencia, con lo que yo he de llegar ya, como decía al principio, a las familias. Porque si este tipo de campaña hace algún tipo de mentalización con los críos, los niños, es bueno también que se complementen para que los padres, conscientes un poco de ello, que son los que finalmente deciden las dietas y deciden qué es lo que se come la familia, pues, de alguna forma, complementariamente, digamos, hagan un tándem con esta campaña de cara a los propios jajos. En esta ocasión, contamos con participantes de mucho nivel, esperamos que luego todo esto que aquí recojamos lo podamos vertir y trasladar fuera de esta pequeña aula, de esta preciosa pequeña aula que tenemos aquí en el Instituto, de forma que todo este trabajo que hoy vamos a hacer aquí, con esas aportaciones de gente cualificadísima, pues, no se nos quede nada más en los que hoy físicamente estamos aquí. Vamos a empezar con una primera ponencia que se va a dedicar a la producción, hablando de alimentación, de fase, que es la producción. La calidad de los alimentos, pero no solamente la calidad física de los alimentos, sino también la calidad de los procesos y las maneras de producirlo, de forma que sea respetuoso con el medio ambiente. Para ello, contamos con una especialista en la materia, Lola Rigo, si acaso, a la hora de la exposición, ya hablaremos un poco de quién es Lola Rigo. En segundo lugar, vamos a hablar desde la lectura más de la nutrición, la nutricionista, y contamos también con otra persona de lujo, lo del estado de la convicción, de aquí de la propia casa, es Anabelén Ropero, que tengo que decir que, bueno, que ha sido necesario y condicionalmente necesario para poder organizar esta jornada, pues, se ha prestado una rapidez y una eficacia tremenda a cualquier necesidad que hemos tenido de logística. La tercera ponencia habla un poco sobre el papel que pueden jugar, se puede jugar desde la distribución. Aquí contamos con la presencia de un representante de la cooperativa de la distribución, que es CONSUM, de la cooperativa, de la que hablamos de SOS desde los orígenes, en Alacuas, hace ya muchos años, pues, quizá 40, que ya es el mayor cita ya, en la primera, y que es una cooperativa que funciona muy bien, que es muy orgulloso de pertenecer a ella, y que tiene, pues, una, es un don, va más allá de ser una empresa, la distribución, una empresa comercial, tiene, pues, también sus planteamientos éticos de cara al consumidor y de cara, por lo tanto, a un consumo responsable y de calidad. Y, finalmente, tendremos la posibilidad de que, es decir, el asociacionismo de la distribución, perdón, de los consumidores, de los consumidores, pues, también nos cuente qué se está haciendo para mentalizar a esos consumidores y cómo se les está intentando empoderar para que hagan un consumo responsable, lo más inteligente posible y lo más exigente, pues, dependen con la distribución y con aquellos que les facilitan, digamos, el producto. Bueno, aquí tendremos tenido un don presidente de una de las asociaciones de usuarios más importantes, ABACU, supongo que estará de camino con el cual es su última ponente. Bueno, pues, lo he dicho, agradecer, sinceramente, muy sinceramente, al Instituto que nos haya prestado sus instalaciones, a los cuatro ponentes que vais a darnos a transferir estos conocimientos. La Fundación IBIFA, desde el principio, se ha obsesionado en ser un poco el puente de transmisión desde lo que es los conocimientos, que en algunos momentos se puede llamar la academia y el propio sector agroalimentario, que en este caso es un modo consumidor que es el consumidor y somos todos, hacer un poco de puente entre estos dos mundos para que haya esa transferencia de conocimientos y que vayamos todos creciendo y empoderándonos. Y, bueno, pues, vamos a empezar ya con la primera de las ponencias con María Dolores Rayón, con los amigos Lola Rayón, más conocida por Lola Rayón, con los amigos y los amigos y les hawide